Ahí está Bueno pues estamos aquí en el rancho de hormigas Chihuahua De hormigas de afuera, de adentro ¿De dónde es tío? Hormigas de adentro Estamos muy cerca de la noria Allá está el papalote, ya tenemos papalote nuevo Y pues este es el rancho que me vio nacer Aquí, ahora sí, córrele Hasta que se pierda ahí entre la monta Sí, hasta que se pierde Aquí me vieron nacer mis padres Y bueno pues yo sigo mi camino amigos Hátenlo bien Mario Almada Mira va a haber la nueva noria de hormigas Ya con su papalote Y el anillo salió Sí, vamos a ver la profundidad de esta noria Que desde que era chiquito yo la conocí Pero todavía no existía esto La profundidad de la noria, vamos a verla Ahí se aprecia el agua Está a una capacidad muy buena Muy aceptable Más alta que otra Hay para todos aquellos que conocen la noria de hormigas chihuahua Allá al fondo miramos a Jesús Arrieta y al señor Licón Tienen una plática muy cerrada Qué viejos son feos Más alta que teng Maine Ahí se aprecia el agua A la raíz de la hormiga Dí view AquíUE Una perfugía Por ejemplo ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí van a recibir su salud. Tenemos aquí una pareja de enamorados. Aquí los podemos ver. Se quieren mucho. A ver, verdad tía, que están muy enamorados. Bastante, para que estemos aguantando aquí la soledad. Quiere decir que sí. ¡Gracias! ¡Que bien! Bonita la cámara, buena camarita. ¿Y el cuate qué dice? Todo tranquilo. Acaba de llegar de Estados Unidos. ¿Ya hablas inglés? Poco. De perdido dice ok. ¡Thank you! De perdido dice ok y thank you, pues ya, ya, como quieres algo. Ya, salgo. Ya, salgo. Vamos a tomar un video acá para... A los gallos allá. Los caballos, los... A los caballeros así les tomaron video al fin. A los caballeros así les tomaron video al fin. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!